Sí, secretario, tengo una inquietud. ¿De pronto hay un estimado de cuánto tiempo puede estar cerrada la minorista? Sí, según las indicaciones que tenemos, puede estar entre 7 y 15 días. Perfecto. Bueno, y ahora, ¿cómo vamos a hacer entonces para que esto no nos pase en la central mayorista? ¿Usted está trabajando de la mano de quién? Porque me imagino que esto tendremos que hacer unas campañas educativas de usar guantes, de la mascarilla realmente sí utilizarla, José. Nacho, y antes de que pase allá, para concluir con lo de la minorista. Entonces, como usted dice que sería posible un cierre de unos 8 o 15 días, ¿qué va a pasar con los productos que se quedaron encerrados en la minorista? Ah, buena pregunta. Porque hay un estob ahí de productos que me imagino yo se quedaron embodegados. Sí, sí, pero hay que tener en cuenta que los locales fueron evacuados para realizar la labor de desinfección. Eso es muy importante, José. O sea, hoy la minorista en gran medida ha sido evacuada con estos propósitos. ¿Pero los productos se quedaron allá, doctor Rodolfo? ¿O los productos siguen allá? ¿Mangos, piñas, aguacates? No, 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 fueron evacuados de la plaza. Ah, muy bien.